Gracias Gracias Arta la cante gozosa A la gracia hecha consuelo La virgen de las angustias La causa de sus deseos Cristo de la Veranfru Luminaría de este pueblo La fe de nuestros mayores Sol de los alcalareños El viento Cristo del alma Dueño de los sentimientos De tus hijos tan amados Estrabos de tus anhelos Alcalá sante gozosa A Cristo en el madero Llega veranos pendientes Orgullo de los cruceros Alcalá sante gozosa A la gracia hecha consuelo La virgen de las angustias La causa de sus deseos Hoy mamá con ustedes Hoy visten de las angustias La reina de los cruceros La hermosa más riguroso Que nos regalo el cielo Sal de franjura y hermosa, radiante como un lucero, quiero bañarme en tus ojos, la curas de mis osiegos. Al carácter de los ojos van a la vera azul.